bueno y para hacer este gorrito voy a utilizar la aguja número 4 porque como lo voy a hacer en dos hebras entonces utilizaré la número 4 son dos hebras de hilo crochet blanco empezamos haciendo una vuelta en la aguja y pasamos la hebra de esta forma hacemos 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenitas vamos a sellar en esta primera cadena ahora hacemos dos cadenitas 1 y 2 vamos a hacer la primera vuelta sacamos y ese sería el punto alto y así vamos a hacer 12 miren y ya teniendo los 12 puntos voy a sellar acá donde hice las primeras dos cadenitas subiendo y en esa cadenita voy a sellar sello con punto deslizado hago nuevamente 1 y 2 para comenzar la siguiente vuelta así que y bueno miren y miren aquí terminé ya los 12 puntos así que voy a agarrar acá de esta cadenita las primeras dos cadenitas que hicimos y sellamos con punto deslizado bueno vamos a marcar este punto si ustedes prefieren marcar con un marcador mucho mejor pero yo después voy a marcar con esta hebra porque siempre me gusta mejor con marcar así bueno y ahora voy a hacer dos cadenitas para empezar la vuelta número 2 bueno ese sería mi primer punto voy a entonces en el siguiente hago un aumento 1 y ahí mismo 2 en el siguiente un punto y en el siguiente un aumento 1 y 2 así voy a hacer toda la vuelta y al final voy a tener 18 puntos y miren aquí terminé mis 18 puntos así que ahora voy a sellar en la primera dos cadenitas que hice acá y paso mi hebra por este último punto que hice y sigo tejiendo y ahora nuevamente voy a hacer dos puntos en cada punto así que hago uno y dos cadenitas en esas mismas cadenitas voy a hacer y así tejo dos puntos en cada punto y al final voy a tener 36 puntos y ahora voy a sellar en las dos cadenitas primeras que hice con punto deslizado y ahora voy a sellar en las dos cadenitas primeras que hice con punto deslizado y miren así me está quedando así que voy a pasar mi hebra de marca acá bueno y una vez pasé mi hebra voy a seguir tejiendo pero ahora voy a hacer solo los puntos medios pero cogiendo solo la cadenita de la parte de atrás entonces empezamos con un punto 1 2 y así vamos a hacer toda esta vuelta de puntos medios bueno miren aquí terminé pasé mi hebra y miren cómo quedó aquí la marquita de la cadenita es la que hace que ya de vuelta acá el sombrerito ahora voy a tejer normal los mismos 36 puntos medios así sin hacer ningún aumento bueno así que vamos a seguir y voy a hacer las 5 vueltas y miren amiguitas ahí subí y bueno miren aquí subí ya las 5 vueltas con 36 puntos y en el siguiente vamos a hacer puntos altos así que los cogemos del lado de abajo miren por detrás sacamos ahí nos queda el punto entonces sacamos una vez y dos veces y tenemos formado el punto alto como es una cadena y hacemos el siguiente punto alto otra cadenita y el siguiente punto alto cogido por la parte de atrás y así vamos a hacer toda la vuelta ya terminé y pasé mi hebra y ahora voy a hacer lo siguiente voy a hacer una cadenita y en este primer punto vamos a hacer un punto alto en el siguiente voy a hacer dos vamos a hacer así hasta tener seis puntos tengo uno dos tres cuatro en el siguiente son dos para cinco y seis miren tengo seis puntos ahora voy a hacer uno dos tres once cadenitas y vamos a contar dos cuatro seis ocho puntos y ahí donde dan los ocho puntos vamos a hacer un punto alto entonces hago uno y en el siguiente hago dos miren cómo queda y ahora lo que voy a hacer es sacó la hebra un momentico acá la dejo ahí esta marca ya no la necesito acá pero vamos a hacer la marca de las orejitas así que que me quede así en la mitad voy a marcar acá que es donde empezaría a hacer mis cadenitas y voy a hacer un nudo ahí entonces emparejo muy bien aquí y hago el siguiente aquí donde terminan las cadenitas y vuelvo a marcar acá hacemos un nudo ahí para que no se nos vaya a perder y queda listo ahí es donde tengo que trabajar las cadenitas así que voy a seguir trabajando como vengo como venía haciendo aquí entonces hago un punto y en el siguiente un aumento miren y así voy a trabajar hasta llegar nuevamente a esta marca y como ya llegué ahí a la marca entonces ahí voy a hacer nuevamente once cadenitas entonces empezó una dos diez y once cadenas y mira ahí me quedó ya marcado igual que en este lado y nuevamente vamos a empezar a tejer los puntos altos dos puntos y un aumento dos cadenitas y voy a empezar a coger el punto pero no acá por encima sino como lo venía cogiendo antes desde abajo así que ahí voy a hacer dos puntos uno dos y en el siguiente voy a hacer uno en el siguiente hago dos y ya aquí en las cadenitas como les digo vamos a hacer doce puntos y miren lo último que voy a hacer es una vuelta nuevamente de puntos medios así para reforzar un poquito más acá al final o el borde entonces hacemos toda una vuelta más de puntos medios esto ya sería la terminación así que así voy a tejer toda la vuelta ya sólo me falta medírselo aquí al gatito les voy a mostrar las foticos pero entonces recuerden ustedes que les voy a dejar el paso a paso en mi página web miren le voy a colocar aquí si fuera para gatita le colocaría este moñito aquí entonces recuerden en mi página web en el primer comentario les dejaré el link ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.